El contenido de la ponencia en la que he trabajado y en la que he participado se ha centrado sobre todo en la experiencia de cliente, no solo entendida en el proceso de compra, sino también como la experiencia de compra una vez que el cliente ya participa y forma parte de su vivienda en la que ha comprado. En ese sentido hemos estado debatiendo abiertamente sobre las funciones que tienen las aplicaciones, hoy en día ya comunes en toda nuestra vida dentro de los smartphones, y cómo estas vienen a solucionarnos la vida y el infinito campo que queda todavía de mejora para que efectivamente esas pequeñas apps formen parte de nuestro día a día. Por nuestra parte creemos en una profunda transformación digital del sector, que esto se traduce en hechos concretos relacionados no solo con la información que nos ayuda a nosotros como promotores, sino también que nos va a ayudar a ofrecer como promotora una plataforma real de usabilidad no solo de la vivienda concebida como un lugar donde uno habita, sino como un lugar donde se te hace la vida más fácil gracias a la tecnología. Me parece una plataforma magnífica, muy bien montada y con mucho criterio, en el que nos permite ponernos, en nuestro caso los promotores en contacto con buena parte de los principales proveedores de materiales y últimas tecnologías que se utilizan en la promoción de viviendas. En mi caso particular me ayuda mucho para efectivamente tener constancia de cuáles son las últimas tendencias que se están utilizando, por ejemplo en solería o en climatización, elementos que son clave para la definición de producto como una promotora como la nuestra.